¡Dale, Maripino! ¡Vamos allá! ¡Vamos, suelta el marco! Hace falta tener valor y ser osado para salir a este plató a sustituir a la gran Eloisa González. Pero hay una explicación. Nuestra Elo está hoy malita, se siente un poco indispuesta y me ha pedido que esta noche salte del control a este otro lado y presente yo el programa. Y claro, sus deseos para mí son órdenes, así que aquí estoy. Dos cosas antes de nada. La primera, Elo, en nombre de todo el equipo, recupérate pronto, que te echamos mucho de menos y sabes que te queremos un montón. Y lo segundo, y esto lo hago en tu honor, espero estar a la altura. ¡Buenas noches, maravillosos y maravillosas! Bien, bien, bien. Me dicen que hay bien, mis compañeros. Bueno, y ahora ya me pongo serio porque hoy vamos a tratar una temática que por desgracia afecta al 25% de los canarios, la depresión. Es decir, uno de cada cuatro canarios sufre esta enfermedad y lo peor, este dato ha aumentado en los últimos años. Esto nos preocupa muchísimo. Por eso queremos hablar sin tapujos sobre salud mental. Para ello contamos con un padrino famosísimo y queridísimo que hablará en primera persona sobre la depresión que atravesó. También nos visita un humorista canario que nos relatará su dura lucha contra esta enfermedad y una cámara oculta que nos va a dejar a todos sin aliento. Ahí va un avance. Me levanto todas las mañanas y es todo negro, todo negro, como si fuera un pozo sin fondo. Ya está. Porque no puedo resistirlo, se me hace muy difícil. Bueno, sí se puede resistir. Tú lo que tienes que hacer es salir. Ay, no, 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 con llantos, no. Te lo pido, por favor. Te digo una cosa, si sigues así, yo lo dejo. ¿Pero cómo me vistes eso otra vez, por favor? Te lo digo, pero y te lo diré todas las veces que tengas que decírtelo. O cambies de actitud o se acabó. Necesita ayuda. ¿Se viene aquí con nosotros? Si hay algún problema que te pueda ayudar, vamos. ¿Pero eres psicólogo? No, no, no. Pero no hace falta ser psicólogo para ver a una persona cuando tiene una imagen como la que tiene usted. En el fondo soy yo, yo soy el que tengo que salir de esta... Ya, claro, por supuesto, pero lo que tiene... Uno tiene que salir, pero lo que tiene que tener es un poquito de ayuda. Tres años y cuatro temporadas después nos siguen impresionando las reacciones de los canarios. Pero para impresionante, el padrino de esta noche. Es el gallego más canario del mundo. Tiene una mente privilegiada y gracias a ella lleva más de 50 años haciéndonos reír que se dice pronto. A pesar de ser uno de los mejores humoristas de este país, atravesó una profunda depresión que le hizo tocar fondo. Y aún así, sabe mejor que nadie eso de que el show debe continuar. Con todos ustedes, Moncho Borrajo. ¡Cuidado! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer para mí y un honor tenerte aquí. Igualmente. Aquí, dos canarios de adopción, madrileño, gallego, gente maravillosa. Y encantado. Y encantados. Luego hablaremos de esa tierra que tanto quieres, ¿no? Sí, claro. Porque es que además, cuando te reciben con los brazos abiertos, eres un desagradecido. Si aún encima hablas mal de esa tierra. Y yo aquí me encuentro... Soy gallego, no lo voy a negar nunca. 30 años ya aquí. Pero mi niño, ya me sale el acento. Luego hablaremos de tu romance y tu flechazo con Canarias y con Tenerife en concreto. Pero hoy vienes a hablar de algo duro, íntimo, doloroso, que sé que te cuesta, pero que también sé que lo quieres compartir con todos para ayudar a la gente. Sí, porque ser gracioso, ser cómico, hacer reír a los demás y tener una depresión parece que no es compatible. Parece como que, ¿cómo va a estar deprimido un moncho o un cómico o un payaso? Pues sí. Y además es muy duro porque cuando sales a la calle no puedes salir con esa cara. Te da vergüenza contárselo a los amigos y aún encima no pides ayuda, que es lo peor que te puede ocurrir. Pues hoy vas a ayudar mucho a todos, estoy seguro. Espero. Moncho, tú verás que estamos un poco solitos en este plató. No hay público aplaudiendo. No. Está el equipo. No creas que estamos tan solos. No. No. Y si te digo que hay cientos, miles, millones de personas observándonos en este momento desde sus casitas y que notamos sus ojos... Nada, que eres influencer. No, yo que vas, no tengo ni redes sociales. No, no, pero somos influencers en otras cosas porque fuimos pioneros en tener un público virtual que vas a conocer en 3, 2, 1... ¡Buenas noches, mundo! ¡Anda! ¡Qué es esto, mira! ¡Ay, qué gracia! Mosquera... Pero esta gente la conoce... ¡Mira! Claro, claro, agudiza el ojo porque... A ver, dime, ¿a quién ves? ¿A quién ves? Alberto, María Jesús... Él se va. Jesús, madre mía. Y Germina... Pero, ¿dónde has conseguido toda esta panda? ¿Has visto? Antonia María... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo está esto, por Dios? Mira, Tonchu, Tonchu... Alberto González... ¡Hombre, Santi! ¡Madre mía! ¿Cómo has conseguido todo esto, por Dios? Y si te digo divina... Hombre, si te digo... Divina de la muerte... Es que es mi hermana. Pues búscala. ¡Ahí está! ¡Claro! Es que no estaba sola, hombre. Bueno, bueno. No está sola. Está como al falso. Mira, mira, qué bien. Santiago, Candelaria, Tonchu, Alberto, Isaac... Joaquín... La mami Antonia, Corbus Antonia. Aquí está toda la panda. Y cuéntame, son... Esme... Cuéntame, Mucho, son amigos tuyos de... ¡Mira! ¡Ay, qué cabrón! ¡Perdón, tío! Son amigos tuyos de Tenerife, de Galicia... ¿De dónde viven? Mira, de Tenerife, de Galicia, de Bilbao... Tonchu está en Extremadura... Aquí el Barbas, maravilloso... ¡Dios mío! ¡Cuánta gente! Mira, Jesús en Bilbao también, en Galicia... ¡Hombre, Juanjo Iglesias! No podía faltar... ¡Madre mía, qué emoción! Nunca los he tenido a todos juntos. Pues la magia de gente maravillosa, ¿qué te parece? ¡Qué bien! Muchas gracias. Oye, gracias de corazón. Esto ya mereció la pena venir al programa. Bueno, no, pues no te quedan cosas por las que merecer la pena. Pero me dice mi director que me espere porque... ¡Ah, sí! ¿Ah, sí? ¡Anda! ¿Hay más invitados que se quieren sumar a esta fiesta de gente maravillosa? Eso yo no lo sabía. ¡Anda! ¡Qué desgraciados sois! ¡Qué os dije! ¡Pero serán para ti también, ¿no? ¡Qué bueno! A mi hermano, a mi sobrina, a mi otra sobrina... ¡Te está bien, te está bien! ¡Qué fuerte! Yo no sabía esto. ¡Mira, Carlos! No puede ser, mis padres... No sabía nada de esto. Les pedí que no quería... Edu desde México, incluso. Ahí están mis padres. ¡Madre mía! ¡92 y 98! ¡Mi padre es de Vigo! ¡Mi padre es de Vigo! ¿Cómo estás, bonitinho? Mira, tengo ahí aquí con tu hijo. Mira, mira. Mira qué mozo, mira qué mozo. Pero no puede ser. ¡Qué maravilla, qué gusto! Pero es María Jesús. Es María Jesús desde Málaga. Es Regina. Regina desde Laredo, desde Cantabria. Les dije, no hagáis... ¡Iván! El marido de mi sobrina. ¡Ay, Dios mío! Esto es muy bonito, qué bien. Esto es muy bonito. Nos podríamos quedar toda la noche, Moncho y yo, aquí. Algunos de los que están aquí no saben del todo lo mal que lo pasé en la depresión, porque no se lo conté. Aquí más de uno se va a hacer. O sea que hoy mucha gente se está enterando de muchas cosas. ¡Alejandro Jiménez con mi camiseta de Chucky! ¡Ay, Dios mío! Bueno, que se me va la olla. Tenemos que arrancar el programa, pero gente maravillosa nunca empieza sin que el padrino dé paso a la cabecera, ¿vale? Entonces, Moncho, esa es tu cámara, la del pilotito rojo, ¿vale? Te voy a pedir una cosa, y es que después de 30 años aquí en Canarias, digo yo que el acento canario lo tienes bien pillado. Bueno, lo que pasa es que aquí cada isla tiene un acento. Pues con el del puerto de la Cruz de Tenerife, venga. Bueno, pues nada. Esa es tu cámara y saluda, venga. Muy buena noche. ¡Ay, mi niño! Esta noche se la van a pasar precioso, ya verán. Porque, bueno, precioso y un poco preocupado. Porque la depresión es una cosa seria, pero aquí, aquí, en este programa, somos todo gente maravillosa. No te lo pierdas. ¡Arranca, gente maravillosa! Estoy viendo a Patricia Larrumbe, a Nats, incluso a un amigo con el que estoy enfadado. Gonzalo. Así que nada, ya hablaremos. Bueno, Moncho Borrajo, que tú eres gallego, pero llevas más de 30 años viviendo en Tenerife. ¿Qué te enamoró de este archipílago y, en concreto, de esa isla? Bueno, a mí empezó por enamorarme un canario. Y luego ya la gente. La gente de esta tierra tiene algo muy especial. Y es que no solamente esa frase que dicen fuera, en la península, oye, están aplatanados. Mentira. No, no es aplatanado. Es otro ritmo. Es otra manera de ver la vida. Es otra manera de ver las cosas. Y yo ahora lo sé, porque a veces cuando me dicen, oye, vamos a tal sitio, ahora, mi niño, déjalo otro día. Ahora, cuando llego a Madrid y a Barcelona, yo me vuelvo loco. No, la gente, sobre todo, el trato. La gente, el trato y las romerías. Bueno, sí, claro, porque a mí me gustan las romerías y la parranda. Y para demostrar a nuestros espectadores que te gustan las romerías, vamos a rescatar unas imágenes de un programa, noveleros de esta cadena, que en 2019 te pillaron con las manos en la masa en la romería, dándolo todo. ¿Quieres verlas? Sí, sí. Pues dentro vídeo. Es que tuve una gran suerte, maravillosa, doble suerte, conocerla como ser humano y que me enseñara a matizar bien la ISA. Ahora estoy con la folía que fue a conocer a María Mérida, que eso es un lujo para cualquiera. Que nos dejó hace poquito y fue una gran paridad. Es un lujo para cualquiera. Y luego hay algo, yo cuando bajo a pasear por el puerto y alguien me para para hacerles un selfie conmigo y digo, peninsular, a mí los de aquí no me paran. Ha dicho, monstruo, te lo digo, mi niño, te veo en la tele, ya te vi, qué bien estás, jodido. Pero no, no, y si estás comiendo, nadie viene a la mesa a molestarte, nadie te para. Eso es muy de aquí. Ese respeto por los demás. Y de hecho, cuando vivía aquí Maricarmen, que vivíamos casi... Maricarmen y sus muñecos. Sí, siempre lo decía. Aquí ha vivido mucha gente en las islas de la península que no se han enterado. No se han enterado los canarios que estaban aquí y es que el mar lo une todo. Y entonces, lo que decía Caco Senante, que hace una gaviota en Madrid, pues volverse loca. Esta tierra tiene muchas cosas y luego, ya sé que las demás islas son maravillosas, pero yo tengo al padre Teide, al que veo todos los días y con el que hablo y cómo cambia, cómo te enamora, cómo es capaz de... esto tiene algo que te engancha. Ocho años llevo yo. Moncho, es curioso, viéndote en plena romería, con esa alegría y siempre haciéndonos reír, pensar que durante nueve meses pasaste, en 2016, se puede decir que la peor época de tu vida, caíste en una depresión profunda. Sí, ocurrió, yo estaba trabajando en el Reino Isabel en Madrid con la función Moncho Panza, iba a salir, me dio un ataque de ansiedad, intenté salir, no pude, la representante intentaba ayudarme, no pude, tuvieron que llamar una ambulancia, me llevaron, se suspendió la función, se me complicó encima, porque suspender una función para una persona de teatro es como matarla, y de ahí al hospital, del hospital me hicieron una, me vieron los médicos, dos, dijeron que tenía que irme a Vigo directamente, me fui a casa, dormí, al día siguiente un avión, a Vigo, al médico, el médico me dijo que tenía una depresión de caballo. ¿Y qué siente uno cuando te diagnostican una palabra tan dura? ¿Tiene usted una depresión? ¿Qué se te pasa por la cabeza? No lo entiendes. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Si estoy llenando teatros, si tengo, si me va bien, y es que no va bien, esto viene de atrás, se te van acumulando cosas, las vas superando, crees que las superas y no las superas. Y es cuando salta todo de golpe un día sin saber el por qué. Yo, además, no fui a un médico privado, fui a la Seguridad Social y desde aquí mi agradecimiento porque se portaron de maravilla, no por ser Moncho Borrajo, sino por ser Ramón Borrajo do Marco. Luego fui a la psicóloga, hablé con la psicóloga y yo soy una persona que me gusta mucho psicoanalizarme, ver las cosas, el por qué de las cosas. Y, claro, al haber sido hijo único, niño solo, y luego me declararon que era una persona superdotada, de cintura para arriba. Vamos a darle un toque. Es el humor, nunca lo pierdes. Un toque de humor. Pues se complicaron mucho las cosas. Luego también se juntó mi homosexualidad en los años 60 y 70, que no era ninguna broma, tal y como estábamos. Y todo eso se va acumulando, se va llenando, se va llenando el recipiente de pequeñas cosas hasta que revienta. Y te llega incluso a afectar físicamente, porque tenemos unas imágenes, una imagen en completo, la comparativa. Os la mandé yo precisamente para que la gente vea. En donde vemos... Ese soy yo. La imagen de Moncho subido en una depresión. Pero la de abajo, la foto de abajo es tremenda. Es que tengo los ojos muertos, es que no soy yo, es que no es el Moncho que está aquí y que vivía. Ese Moncho estaba en Vigo, vendí la casa de mis padres, el piso grande, me fui a un entresuelo donde tenía estudio de pintar y cama y habitación y todo junto. Y durante nueve meses, aparte de seguir a rajatabla lo que me mandaba el médico, con la psicóloga estuvimos hablando y me dijo, mira Moncho, lo mejor es que tú mismo empieces, porque hemos hablado, ya sabes lo que te pasa, hay que deshacer toda la estantería y volverla a montar. Tienes que empezar a ir para atrás, quitar lo que no vale, ir limpiando y me dediqué a hacer un Belén, un nacimiento de dos metros y pico de largo por uno y medio de alto en el que me volqué en trabajar y en ocupar mi cabeza. Porque una de las cosas peores que me pasaron es que yo, que soy una persona que cumple ahora 52 años llenando teatros, con más de 100 exposiciones de pintura, con 20 y tantos libros escritos, llegué a la conclusión de que yo era una mierda y de que no valía para nada. Y menos mal que tengo creencias, yo soy cristiano y cuando por la cabeza se me pasaba la idea de irme, pensaba siempre que primero que no podía dejarle a mis amigos esa imagen, no podía y segundo no debía porque me habían regalado la vida y no podía quitarmela. A eso iba, Moncho. Porque a mí me diera la gana. Tu estado, tu depresión, tu desánimo, ese pozo en el que te hundes llegas hasta tal punto y me cuesta mucho decirlo, pero llegas a pensar en el suicidio. Sí, claro. Sí, sí, y además muy seriamente y además es tan triste que hasta lo razonas. ¿Y qué te frenó, qué impidió que no llegaras hasta ese punto? Pues primero porque yo he tenido unos padres maravillosos. Ramón y Dina me enseñaron siempre que la vida era un privilegio. Nunca fuimos millonarios de dinero, pero sí millonarios de cariño y los que están aquí detrás lo saben y yo no podía hacerle eso a mis padres. Yo no podía defraudarlos de esa manera. Y luego algo que te que te educan de pequeño en la religión. Yo con el mundo católico me llevo a medias, soy cristiano porque mi mundo de homosexualidad me alejó mucho en aquel momento de la iglesia católica, pero mi concepto cristiano me decía que sobre todo yo estudié en los maristas, teníamos un concepto muy mariano, un concepto de la virgen de madre y tampoco podía fallarle. Pero así a todo había noches de mucho frío, de mucha soledad. Moncho, ahora hablas sin tapujos de esto, pero hubo un momento en el que te costó mucho verbalizarlo y hacerlo. De hecho, personas que están aquí viéndome ahora sabían que estaba mal, pero no hasta el punto en el que estaba. La que nombraste tú, María Divina, venía y se llevaba la ropa y me la traía planchada y nunca se pudo imaginar cómo estaba. Vicky, igual, María Jesús, de Bilbao, tampoco. Y ahora se van a enfadar por decir ¿por qué no llamaste? ¿Por qué no nos dijiste cómo estabas? Es que no, 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 no te apetece ni salir de casa. Y, Moncho, ¿consideras que estás curado? No, la depresión es una hija de la gran chingada que vuelve, siempre vuelve y tienes que estar preparado. No puedes dejar el escudo y la espada porque el día que menos te lo esperas entra la soledad por la puerta de tu casa, toca la puerta y dice hola y tienes que pegar un portazo porque si no, entra, entra. Moncho, aquí siempre, gente maravillosa cuando hemos hablado de salud mental, nos esforzamos por desterrar ese cliché de que cuando alguien va a un psicólogo, a un psiquiatra, cuando pide ayuda es porque estás loco. ¿Cómo podemos terminar con ese pensamiento? Bueno, hay una cosa que nos pasa a todos los seres humanos que cuando estamos bien pensamos que los que están mal no es para tanto, salvo en casos muy extremos que se ve claramente como el cáncer, como una, en fin, enfermedades que son tan evidentes que no puedes negarlo, pero las enfermedades que recurren al cerebro que es nuestra máquina fundamental son muy peligrosas porque no se exteriorizan de una, bueno, con la foto sí, pero no se exteriorizan de una forma tan evidente y los demás, fíjate, en mí ha habido muchos cómicos en el mundo que se han suicidado, payasos, porque la gente no entiende cómo un cómico puede estar deprimido, los que hacemos reír, pero es que la gente, vamos a llamarle normal, entre comillas, que está deprimida, los que no lo entienden es que no saben lo que está viviendo y aún encima no se lo sabe contar, o sea, cómo cuentas que todo está oscuro, se hace un sol impresionante, cómo cuentas que te pesa el pecho, que no puedes respirar, no te quieres levantar de la cama, que tienes frío, que no quieres salir, que no te miras en el espejo para no verte, porque si te ves aún encima no te convence de que estás bien porque no lo estás, dejas de comer, no te apetece cocinar y yo iba a comer a un bar pequeño que estaba en la calle en Vigo a los que le agradezco todo el cariño del mundo, el cariño de la gente fue muy importante, el de la gente normal que te veía mal pero no te preguntaba, tenía miedo a preguntar. Pues yo te voy a preguntar cómo está ahora Moncho Borrajo pues mira, Moncho Borrajo ahora está muy bien preparando mi último espectáculo, se acabó, que será la gira del año 2024 en el que me despido del mundo del espectáculo porque creo que es el momento, hay que irse cuando uno está bien, saber decir adiós, abrir la puerta para que vengan otros. tengo gente que me quiere y además viendo todo lo que tengo a mi espalda no me puedo quejar porque son más que los cinco dedos de la mano. Entonces uno tiene que aprender con los años que yo siempre he dicho que prefiero un café con amigos que champán con gilipollas. Pues después de esta frase yo creo que ya tengo poco más que añadir. Moncho ha llegado el momento de ver la primera cámara oculta de la noche te voy a pedir que te quedes ahí tranquilito me pongo de pie para darle paso y contarles a nuestros espectadores que según un informe del Instituto Canario de Estadística uno de cada cuatro canarios consume ansiolíticos y lo peor de toda esta cifra no ha dejado de crecer en los últimos años debido entre otras cosas al desempleo la precariedad laboral o la pobreza. En nuestra cámara oculta de hoy queremos comprobar los prejuicios que sufre una persona por tener una depresión ¿Estamos preparados para ayudar a alguien con esta enfermedad? Vamos a comprobarlo. Aunque palabras como depresión y ansiedad cada vez tienen más visibilidad gracias a internet y las redes sociales lo cierto es que no es tan frecuente asumir este tipo de enfermedades. En ocasiones la vergüenza por parecer un loco hace que muchas personas con depresión prefieran no hacer nada en lugar de buscar ayuda. Según la Organización Mundial de la Salud dar visibilidad a las enfermedades mentales ayuda a prevenirlas por ello hoy colabora con el programa Gente Maravillosa Javi Convé Javi es cómico y fue diagnosticado de depresión y ansiedad en junio del año pasado. Yo me empiezo a dar cuenta de que las cosas no van bien cuando mi vida era levantarte tomarte el zumo y el café y acostarte en otra cama diferente a la que te había levantado. Ponía la tele para tener sonido pero ni siquiera miraba la tele muchas veces miraba para la pared o muchas veces miraba para el cielo y ahí me doy cuenta yo que las cosas no están yendo bien. Javi empezó a sentir que todo el tiempo tenía ganas de dormir y que no le apetecía salir de casa con la llegada de la pandemia y el confinamiento ese malestar se fue agudizando. Me doy cuenta de que todo estalla el día que iba a ser una función iba a estrenar un espectáculo me empiezan a venir unas taquicardias un pánico escénico que yo nunca he tenido llamaron a una ambulancia y me llevaron al negrin porque tiene un ataque de ansiedad cuando te ves cuenta que algo en tu vida no funciona bien enseguida pide ayuda cuéntaselo a alguien no te lo quedes dentro cuéntaselo a alguien que a lo mejor ese amigo esa persona que está cerca de ti te puede ayudar a reconvertir y a reconducir tu situación. En Gente Maravillosa queremos denunciar el estigma y la discriminación que sufren las personas que padecen enfermedades mentales en la situación que planteamos un hombre acude al médico por una crisis de ansiedad y el médico le diagnostica depresión cuando sale de la consulta va a ver a su mujer pero en lugar de apoyarlo ella le quita importancia a la enfermedad y le dice que lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar estos papeles estarán interpretados por dos actores soy Felipe Lagarejo soy actor y voy a interpretar a un hombre con depresión soy Magnolia soy actriz y voy a interpretar a una mujer que piensa que la depresión es una tontería además hoy estará en el control de realización la compañera de noveleros Elizabeth Charlotte ¿cómo reaccionarán las personas que presencien esta situación? vamos a comprobarlo empezamos a grabar nuestra cámara oculta nuestro actor ha quedado con su supuesta mujer en esta terraza esta mañana se ha levantado con un dolor muy fuerte en el pecho y ha ido al médico el doctor le ha diagnosticado depresión y aunque su mujer le resta importancia él intenta explicarle cómo se siente me levanto todas las mañanas y es todo negro todo negro como si fuera un pozo sin fondo a ver vale de verdad de verdad de verdad pero que no llores que mira que está todo el mundo aquí yo no te había visto llorar nunca ahora no te pongas a llorar ya está porque no puedo resistir lo que se me hace muy difícil estaría salir y buscar algo pues búscalo pero no pero si es que está todo el día en el salón viendo la tele y no tenés ningún motivo para estar así y no mira mi madre no recuerdas todavía de verdad por favor ay esa señora porque me daba cariño vale no tienes trabajo te levantas te duchas te afeitas te vas a la calle y te pones a buscar trabajo la mujer no le hace caso y le dice que todos sus males se solucionarán si encuentra trabajo y así cuando ya tú empiezas a trabajar no puedo como empiezas a trabajar se acaba todo ahora ya te digo una cosa si sigues así yo yo no te aguanto yo no te aguanto yo lo dejo pero como me vistes eso otra vez por favor y te lo digo y te lo diré todas las veces que tengo que decírtelo o cambias de actitud o se acabó aunque parecía que nadie alrededor estaba pendiente de la conversación de nuestros actores algo nos llama la atención desde el control esa mujer le pasa algo esta señora del fondo saca un pañuelo de su bolso y se seca las lágrimas está llorando ¿qué le pasará? veamos si se ha emocionado al escuchar la historia pedimos a nuestra actriz que se vaya de la terraza y deje solo a su marido que no cuento más esta situación me voy ya yo pagué tú te quedas tranquilo con tu depresión ahí con tu historia y con tu teléfono y ya si quieres tú llamas pero te lo pagas tú yo me voy nada más irse la mujer de negro la señora rubia se acerca a ver al señor la señora le invita a sentarse en su mesa relájese relájese ¿vale? en la vida todo tiene arreglo la muerte es la única que no lo tiene y vivimos cuatro días nada más eso es lo que pienso vivimos cuatro días nada más hay que intentarse feliz ¿vale? y superar todos los problemas que todos tienen solución la señora es muy cariñosa con nuestro actor nadie me entiende porque es como la entiendo la entiendo esta mañana me levanté con un dolor de pecho enorme que no podía ni respirar y me asusté un montón y entonces digo me voy al médico y cogí un taxi y me fui al médico de urgencia y el médico me ha dicho que tengo una depresión como un caballo ya si eso solemos notar nosotros nada más mirarlo ¿eh? si eso solemos notar nada más mirarlo se nota se nota esa tristeza que tienes con el cuerpo no es normal pero por qué razón la tierra no lo sé pero le ha pasado algo importante no sé mi madre yo qué sé pero su madre está fallecida ¿ves? como te lo he dicho hace mucho hace ya tiempo unos años pero no lo supera no lo supera porque para usted era lo más importante del mundo la mujer se preocupa por el hombre y quiere saber por qué está así levantarse todo el día con la sensación de cómo pasar el día es como si fuera como un dolor es como que me doliera todo el cuerpo pero sin dolerme nada es como en el alma ¿no? y se lo cuento a mi mujer pero claro ella no lo entiende ella dice que soy un vago que soy un que no quiero hacer nada que soy un y yo si quiero se los digo una vez y otra vez pero es que no puedo en el fondo soy yo yo soy el que tengo que salir de esta ya claro por supuesto pero uno tiene que salir pero lo que tiene que tener es un poquito de ayuda claro un poquito de ayuda el dejarle que usted se vacíe y que cuente todo lo que le pasa y que se le escuche y se le pueda ayudar la señora rubia le aconseja que busque a alguien para desahogarse ¿a usted le ha pasado alguna vez? ¿a usted le ha pasado alguna vez? claro que me ha pasado por eso estoy hablando ¿y a ti? ella es mi hija ¿y les ha pasado? ella es psicóloga ¡ah! necesita ayuda y a lo mejor una vez que empieza a recuperarse empieza a ver el horizonte de otra manera ¿tú crees? hombre claro ¿y tú? ¿has tratado gente así? sí ¿y salen? salen, salen yo tengo la experiencia yo estoy ingresada en un fichaje ¡ostras! ¡vala! la mujer se abre al señor y le cuenta que ella misma ha sufrido una enfermedad mental aquí salí y ahora soy la mujer más feliz del mundo porque tengo unos nietos maravillosos porque estoy aquí en un sitio donde me quiero morir aquí yo de Tenerife no me quiero ir porque tengo a mi hija y a mis nietos y para mí pues son mi vida te han ayudado ellos bueno si uno fuera por mi marido y mis hijos yo no estaría aquí ¡y es fuerte! porque ha luchado por mí hasta hasta el final ¿tenías algún motivo? tenemos que colaborar hay veces que se te funden los fusibles y no sabes por qué y ya está y así por eso se te funden los fusibles y ya está vas juntando un problema juntas otro problema y vas inflando el globo y llega un momento en que el globo es más grande que tú y ahí es donde hay que empezar a curar es la primera vez que encuentro a alguien que me escucha o que me habla yo es que a mi hija la estaba viendo desde el principio y estaba llorando ¿en serio? ¿estaba llorando por mí? sí y ella estaba llorando por eso ¿en serio? ¿en serio? llorando por mí si no me conoce bueno pero pero sabe lo que le está pasando porque no me conoce de nada soy petardo porque entiende los problemas mentales y sabe lo que usted está pasando y entonces le entiende y le ha dado pena ver que alguien le trata como le estaba tratando nuestro actor se emociona con el relato de la señora estoy poniendo los pelos de punta gracias no gracias no hay que ser humano hay que tener humanidad ¿puedo dar un abrazo? no déjalo no ha dejado que el señor se quedase solo y lo ha llevado a sentarse a su mesa le ha aconsejado le ha escuchado e incluso ha compartido su historia personal esta señora es maravillosa y salimos para decírselo eres una persona maravillosa ¿cómo te llamas tú? María Jesús y te has emocionado desde el principio es que le estábamos viendo y nos estábamos acongojando y yo le decía a mi hija cariño déjale que está pasando un mal rato y cuando ha venido y otra vez lo mismo ya cuando se ha ido digo voy y que se venga con nosotros hablamos con él nosotros estábamos en el control emocionadísima porque primero te vimos a ti que estabas llorando no sabíamos muy bien por qué era porque me da más mucha pena que le trate a una persona que tiene un problema que no se le escuche y se le trate de hundir más todavía pero esto que hoy es una cámara oculta esto pasa claro que pasa muchas veces que no sé que hay gente que no toma en serio que es que el pensar es gratis y pensamos más mal que bien y entonces los problemas de los demás nos importan nada y no escuchamos a la gente solamente como yo digo nos interesa criticar para nosotras ha sido un regalo encontrarnos hoy aquí contigo y ojalá mucha gente te escuche porque al final la experiencia tuya yo creo que puede ayudar a mucha gente que esté pasando por una situación similar solo nos queda decirte que eres una persona de verdad súper maravillosa maravillosa qué maravilla el pobre Moncho ha estado toda la cámara oculta diciendo me la como me la como bueno pues si te la quieres comer aquí la tenemos María Jesús Verdú ay que me da que viene también muy emocionada María Jesús permíteme por favor muy emocionada eres maravillosa gracias gracias por ese abrazo y por que Dios te prende con muchos años de vida y que tus nietos te quieran siempre y que si hay un ángel arriba seguramente te está cuidando a ti gracias por lo que haces a vosotros ese galardón es para ti por ser maravillosa María Jesús maravillosa maravillosa siéntate María Jesús tengo muchísimas ganas de hablar contigo nos has emocionado a todos muchísimo a lo largo de toda la cámara oculta tú estás como dicen aquí en Canarias cuajada estás estás rota yo diría que estoy sin cuajar mira perdonadme yo sé que no he entrado en el programa pero yo me tengo que poner a su lado pues claro que sí por supuesto claro que sí para que se sienta más arropada porque yo tengo que estar aquí contigo María Jesús gracias sin nada sé que además de revivir la cámara oculta con el testimonio de Moncho también te has emocionado sí es que ha sido escuchándole a él ha sido retroceder en el tiempo porque cuando yo intenté quitarme de en medio era mejor ser de la ETA o de un ladrón o estafador que tener una depresión y entonces pues claro ha sido pues el tenerlo callado el que nadie te entiende el que yo tampoco he tenido amigos ni amigas porque me he dedicado a mi trabajo y después a mis hijos y para mí son mi vida y luego el sufrimiento cuando he ido poco a poco saliendo el estigma que les he dejado que no sé si dura más que un tatuaje por el daño que les he hecho queremos lanzar un mensaje positivo ¿cómo saliste tú de la depresión? ¿cómo lo superaste? ¿cómo te curaste? pues con mucha ayuda pero ayuda de mi marido principalmente y mis hijos mi hija estaba en plena adolescencia ya tirando a adulto a adulta pero mi hijo Fernando era un niño y les he hecho muchísimo daño entonces me han ayudado hasta el infinito y más allá bueno tú daño no le hiciste bueno no sí sin querer pero tampoco eras consciente de ese daño todo lo contrario madre Jesús no porque para mí vuelvo a repetir para mí mi vida son mis hijos mis hijos y ahora mis nietos que tengo tres nietos y una nieta perra sí lo sé todo lo sabes todo hombre por favor bueno todo eso y muchísimo más de hecho tenemos pruebas de que no les has hecho ningún daño de que para ellos fue un placer ayudarte sacarte de ese pozo y sobre todo pruebas de lo muchísimo que te quieren antes de dar paso al vídeo señor director quiero destacar algo yo creo que es la primera vez en cuatro temporadas que el padrino y la primera maravillosa están como si fueran novios de la mano y es tan bonito esto tan natural y tan inesperado es que sabemos lo que pasamos y lo que está contando es lo mismo que yo y lo mismo que contó el cómico es que es una sensación de que estamos haciendo daño a los demás lo que yo te dije y vergüenza y vergüenza y vergüenza bueno vamos a tomar un poquito de respiro vamos a hablar de cosas bonitas desde el corazón y sobre todo quiero que se te pase el disgusto María Jesús con el siguiente vídeo fruto de una ardua labor de investigación en donde los tuyos hablan de ti así de bonito vamos a verlo mi madre es una persona muy adelantada a los tiempos que ha vivido yo creo que si hubiera vivido desde el 1800 sería una María Montesorio alguien que hubiera movido pasas fue de las primeras personas feministas por la lucha de la igualdad en España o sea ella tuvo que luchar mucho para conseguir la igualdad en su puesto de trabajo su reconocimiento con 17 años ya empezó siendo encargada de un taller que llevaba a su cargo bastantes personas claro imagínate 50 años atrás como una mujer tan jovencita podía mandar a hombres de 30 o 40 años vamos a quien se le ocurría eso pues ahí estaba ella mi suegra es una apasionada de la costura o sea le encanta podría tirarse horas cosiendo ya sea a máquinas ya sea con aguja y la historia que yo no sé coser o sea yo cuando tengo que coser un botón o algo me lo cosen mis hijos te lo juro lo fantástico es que mi suegra ha sido capaz de transmitir ese conocimiento a mis hijos o sea he conseguido engancharles y enseñarles desde coser un monederito hacer una bolsita coser botones me gusta coser con mi abuela por ejemplo cuando quiero coser algo me ayuda María Jesús y la pintura están estrechamente ligados de aquí hasta el fin de sus días estoy seguro de ello y la verdad que hace cuadros maravillosos cuadros que yo decía cuando ella traía el cuadro a casa y dije mamá cómo puedes llevar mes y medio con un cuadro y cuando trajo el primer cuadro ella dice pues que esto no es un cuadro es una obra de arte y me dice ay que no los cuadros que hace mi abuela son coloridos y tienen un significado si es cuestión si es cuestión de confesar no sé preparar café y no entiendo de fútbol María Jesús tuvo una época en la que lo pasó francamente mal cayó en una depresión y además después de superarlo sacó como la mejor versión o sea si era chachi antes pues ahora es como estoy muy orgullosa de mi madre muchísimo yo siempre decía digo el día que que sea madre me gustaría que mis hijos tuvieran una abuela como la tuve yo y la verdad que sí sí están teniendo un recuerdazo de su abuela ya ya te quiero un montón de un millón a un trillón de un millón a un trillón la mejor versión de María Jesús está hoy aquí esta noche ves como tenían cosas muy bonitas que decirte y te ayudaron y ahora tenemos esa nueva versión oye estoy impresionado con tu pintura es que pinta muy bien pintas muy bien de hecho creo que tú tienes un poco aparcado un cuadro que te apetecía mucho lanzarte y empezarlo pero te da un poco de pereza de jadez ¿sabes a cuál me refiero? se me ha enterado de toda esta gente por Dios un cuadro que está inspirado en una fotografía tuya ese ese unas copitas atardecer Tenerife no has empezado con ese cuadro eso es ADG ADG el sur de Tenerife alguien en este instante está pintando ese cuadro en un estudio de pintura muy especial son los primeros trazos pinceladas es más o menos ah mira ah pero a cuatro manos a cuatro manos sí bueno sí a dos de momento pero ¿de quiénes eran esos artistas? ¿tienes idea de quién se ha podido adelantar? uy pero ay 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 tus nietos pero esos jóvenes artistas ¿quiénes son? seguro que son seguro Miriam Dani y Marco mis nietos pues están pintando tu cuadro ay qué verdad pero ¿dónde van? pero ¿dónde van? pero ¿dónde van esos pintores? pequeñitos pero ¿tú sabes dónde estaban? que han reconocido el estudio no no le he reconocido pero justo cuando estábamos viendo lo mejor han desaparecido ¿dónde habrán ido? ¿Grau? ¿dónde habrán ido? al plató de gente maravillosa tus nietos en el plató Miriam Dani y Marco y gente maravillosa ay por Dios por Dios por Dios ay qué triste ay cómo quiero mi tesoro yo también te quiero ay pero mira aparecen recién llegados de París o de Italia Botticelli este sí que es mejor Van Gogh y Frida Kahlo sí María Jesús no tenías ni idea de esto bueno 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 como ya tenía idea si cené o sea ayer estuve con ellos por la tarde y no saltaron prendas pero vamos para nada estuvimos cenando juntos te lo puedes quitar te lo puedes quitar que le da calor claro bueno cómo te has quedado María Jesús me molesta yo vamos 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 alucinada completamente pero completamente completamente Dani que has sentido pintando un cuadro de tu abuela una obra de tu abuela ya que ella nos regala los cuadros como regalarle uno a ella claro te hacía ilusión devolverle tú algún regalo dile algo bonito a tu abuela a ver que te quiero ole hala directo sí sí ahí no hay vueltas Miriam sé que eres un poco más tímida pero sé que también adoras a tu abuela claro qué le dirías que la quiero un montón y que no cambie y que ya no va y que te ve en el cuadro de aquí te estás pisando descansarse claro y Marco que me comunican por el pinganillo que es un demonio y que me espero cualquier cosa Marco qué le dirías a tu abuelita me das un miedo te quiero pero díselo a ella díselo a ella te quiero ole bueno María Jesús los niños tus nietos esto es una montaña rusa de emociones hace la pobre bueno llevan todo el día dándole esas primeras pinceladas al cuadro y sé que quieren terminarlo contigo es decir a ocho manos vale vale te atreves a volver con ellos a ese estudio a París y a seguir y al final del programa ¿lo vemos? el resultado va a ser muy rápido yo soy muy lenta bueno lo que puedas y luego ya te lo llevas a Tenerife y lo terminas pero te animas nos haría mucha ilusión ver esa obra de arte de vuelta vale pues levantaos levántense por favor salgan por ahí ahí nuestro regidor Aviam les indica y al final del programa ella se lleva el galardón no vaya a ser que se lo roguen sí sí haces muy bien que vosotros te quedéis maravilloso queremos ver al final del programa la obra así que aplíquense que queremos que queremos ver el resultado esa obra de arte de vuelta y ahora tenemos y ahora tenemos un invitado muy especial al que vamos a sumar a estos sofás yo sé que a Moncho también le hace mucha ilusión tenerlo aquí porque también te vas a sentir muy identificado con su testimonio es un humorista compositor músico actor canario lleva también haciéndonos reír muchísimo tiempo y también viene a compartir con nosotros un testimonio muy duro vamos a ver antes de recibirle un vídeo por si alguien todavía no sabe a quién me refiero les voy a dar una pista él asegura que en otra vida fue Barbra Streisand un enorme aplauso para Javi con B Javi gracias por venir bienvenido bien hallado Moncho Borracón dos grandes actores humoristas dramaturgos cómicos artistas toma asiento qué bonita la canción que me están poniendo hombre porque sabíamos que te gustaba Javi vienes a compartir con nosotros tu experiencia con la depresión sí la primera pregunta obligatoria cómo te encuentras a día de hoy me encuentro muy bien pero estoy todavía pasando por ese porque como dije como dijo antes Moncho esto no se va nunca pero hay que tratar de superarlo y siempre pedir ayuda y lo tengo tengo esa ayuda Javi ¿cómo definirías la depresión? Mira la depresión y la ansiedad son como dos yo lo cuento como una fábula o sea son dos señoras que te están tocando la puerta todo el rato y tú miras por la mirilla y dices uy no tengo ganas de hablar con esta señora y entonces pero puede pasar un año pueden pasar dos pueden pasar tres y ya cuando te das cuenta las señoras le pegan una patada a la puerta y te destrozan toda la casa esos demonios de los que hablaba Moncho sí sí es así eso es la depresión y la ansiedad Javi los primeros síntomas llegan antes de la pandemia pero el confinamiento lo agrava todo ¿cómo era tu día a día con la depresión? pues eso era como conté antes en el vídeo era me levantaba de una cama y me iba a otra me iba a la habitación querías dormir sola sí solo quería o dormir evadirte evadirme mirar a la pared ¿se lo contaste a alguien Javi? no no se lo contaba no se lo contaba de hecho cuando llegaba a las doce doce y pico bueno mi madre hacía como hace quince años que falleció y yo bueno adopté otra me adoptó otra madre que es mi tía y su hermana su hermana más pequeña y entonces me iba a comer todos los días a su casa y pues nada a las dos y pico sin ganas ninguna iba a la ducha me duchaba me vestía iba a su casa a comer simplemente a comer luego no me quedaba hablar con ella ni nada sino cuando terminaba de comer le daba un beso me despedía y me volvía a casa a acostarme en la misma cama donde me había levantado ¿por qué cuesta tanto compartirlo y contarlo? por prejuicios por miedos por pues por miedos por miedo al rechazo por la incomprensión sí al rechazo y porque porque no uno no piensa que que un humorista alguien que se sube a un escenario a hacer reír a la gente durante una hora y media puede estar mal entonces me daba vergüenza pero en aquel momento además de la depresión y la y esa y eso y todos esos síntomas me dio pánico escénico hasta que llega un día en el que en uno de tus monólogos haces público lo que te está ocurriendo ¿no te dio miedo escénico ahí? ¿no te dio miedo al rechazo? yo sabía porque claro había o sea esa noche estrenaba había otro otro día al día siguiente el teatro estaba lleno era como mil personas a las que había dejado votada a esa gente y digo perdón yo cuando una vez que pasó y volví a trabajar un día lo decidí y en el espectáculo le conté a la gente mi depresión como estaba que los necesitaba y y y me quedé muy bien liberado fue como una ducha limpia de decir ya ya pasó efectivamente ya no me avergüenzo más igual me pasó a mí bueno tenemos una historia paralela mucho Javi ¿qué le dirías a esa gente que está en casa de cama en cama? es decir me levanto de una desayuno y me vuelvo a meter en otra porque no me apetece vivir no me apetece salir ¿qué les dirías a esas personas para para salir del pozo para ver la luz al final del túnel? que pidan ayuda que pidan ayuda que buen mensaje sí tienen que pedir ayuda porque uno solo no puede pues con eso nos quedamos Javi mil gracias por tu testimonio enhorabuena por tu último show por cierto que ha sido un exitazo y recuerdos a Bárbara por favor que sabes que la queremos cuídate mucho y te pedimos que nunca dejes de hacernos reír que nos diviertes muchísimo muchas gracias quietos que voy a dar paso a la segunda cámara oculta de la noche voy a darles un dato demoledor España es el país que más ansiolíticos consume por habitante del mundo aquí en Canarias son las mujeres las que presentan una mayor exposición a los problemas de salud mental por ello debemos acabar con los tabús que rodean a la depresión contárselo a alguien y conseguir ayuda a tiempo es la clave para la recuperación en esta cámara oculta seremos testigos de como una joven no duda en ofrecer su ayuda a quien más lo necesita es muy emocionante aviso vean nuestra maravillosa María Jesús nos conmovió con sus palabras nosotros volvimos a poner a grabar nuestras cámaras ocultas y no se pierdan la reacción que viene a continuación un hombre con ansiedad y un dolor muy fuerte en el pecho ha ido al médico ha tenido que ir solo ya que su mujer piensa que lo que él tiene es una tontería la actriz que hace de su mujer le espera con una amiga en esta terraza que esta mañana se le ha dado con un dolor en el pecho que se encontraba fatal y se fue al centro de salud por lo visto dice que le ha dado como una crisis de ansiedad no sé qué como que le ha dado una crisis de ansiedad pero claro no me extraña si es que no sé nada sofá, tele sofá, tele que yo no soy ninguna experta en el tema pero es que me estás contando que parece que tiene una depresión de caballo que depresión y depresión que depresión y depresión muchacha que él no tiene ninguna depresión que está en mi casa todo el día viendo la tele la amiga intenta que la mujer de negro entienda que su marido tiene depresión pero ella cree que es un vago bueno mira yo me tengo que ir que me está esperando María vale pues ya te contaré ahora voy a esperar a ver si viene pero tómatelo con tranquilidad vale tú tranquila no te preocupes venga un beso sí la amiga se va y la mujer se queda en la mesa esperando al supuesto marido Felipe entra me llegaste acabo de venir del médico ahora mismo y que te dijo el médico me ha dicho que tengo una depresión como un caballo que tengo una depresión como un caballo pero que depresión y que depresión tú lo que tienes que hacer es salir salir ay no 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 con llantos no te lo pido por favor en la mesa de al lado una chica está muy pendiente de la situación esa está mirando esa chica está mirando y esta mujer que te ha dicho un psicólogo que está de urgencia en la candelaria tú me acompañas yo no voy a ir a acompañarte a ningún psicólogo y además si vas al psicólogo te vas con tu dinero porque yo no voy a pagar esto yo estoy ya harta de llevar yo la casa para adelante estoy un poco harta tío que al final lo llevo todo yo encima es que tú no haces nada no te da vergüenza que no puedo hacer nada no te da cuenta que tiene un padre que parece que no sirve para nada tú no te das cuenta esta chica la del pelo rojo está pendiente yo estoy alucinando con lo que me le están diciendo no pero la depresión la tiene él tú crees que la depresión la tiene él yo pienso que la tiene más bien ella ah cree que es ella la que tiene depresión algo le pasa y algo les pasa las dos mesas están atendiendo a la conversación pero parece que ninguna se está enterando bien de qué ocurre es que si no yo te voy a decir una cosa si seguimos en este plan yo me divorcio porque yo no estoy para aguantar esto y me voy a quedar solo no solo no tú con tus cosas no entiendes que no puedo hacer otra cosa pues no me parece que va a ser él el que tiene la depresión como tú decías pues tú no lo ves el chico de gafas y la chica del pelo rojo ya se han enterado de la situación y especulan sobre el porqué de la depresión esto tiene pinta de un proceso económico de falta de trabajo como que me acompañes solamente te cuesta mucho acompañarme que no voy a perder el tiempo en ir a ver a esta señora que me da igual ay mira déjame voy un momento al baño la mujer de negro se va al baño y el chico de gafas se levanta y se dirige a nuestro actor amigo que tal buenos días perdona pero ahí está ahí está ahí está ahí está no hay problema que te puedo ayudar pero eres psicólogo no 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 pero no hace falta ser psicólogo para ver a una persona cuando tiene una imagen como la que tiene usted claro se ha dado cuenta es económico el problema amigo de trabajo mira mira está intentando ahí indagar a ver qué le pasa qué pasa pues si está algo de mi mano el chico de gafas intenta averiguar qué le pasa y se ofrece para ayudarle lo que pueda no hay amigos por medio no hay familiares que te pueden echar porque cada vez me aparto más cada vez me apetece menos estar ahí es este dolor que me lleva creo que ya que no tienen no va a pasar nunca porque ya un día y otro 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 pues ahí es donde tienes que quedar encajar realmente el problema es que a lo mejor le intentas hablar con tu pareja que no la conozco para nada tampoco la conozco pero a lo mejor tu pareja no te entiende claro o sea tienes que buscar a otra persona no sabe escuchar ahí está igual no sé o alguien le tiene que quitar la venda de los ojos a tu mujer es tu mujer no entiendo o simplemente a irte a no sé a tus conocidos a tus amigos pero que no tengo ya porque quién me aguanta la mujer de negro regresa veamos qué hace el chico de gafas y estaba escuchando bueno escuchando más bien ella escuchó y me dijo Jesús notó al señor un poco cabio bajo y mal dicen mira a ver si tiene algún problema a ver no tiene ningún problema lo que pasa que lo echaron tengo un problema si se lo estoy diciendo entonces tú crees que yo quiero estar así que él dice que tiene depresión pero eso vamos a ver un médico un médico no puede saber si tiene depresión a no ser que sea un médico especializado pero que me ha mandado a uno me ha mandado pero no lo tiene pero no me quiere acompañar la chica del pelo rojo salta usted que es la mujer debería acompañarlo ¿no cree? vamos a ver que yo ya le he dicho a él que no tiene ningún problema no, que te calles tú para mí uno no debería acompañar una porque tiene una depresión ¿eso es? y las depresiones no es una broma una depresión no es una broma ¿quién le ha dicho a él que tiene una depresión? el médico el médico otra vez otra vez tío que no hay ningún médico mira simplemente ¿cuál es su nombre? María María ¿cuántos años llevan de relación? 20 años y en 20 años yo creo que usted debería conocer ya a este señor sí es que por eso te digo que ya lo conozco no me conoce no me conoce pero este estado este estado lo ha visto en alguna otra ocasión en el estado en que se encuentra en la mesa siguen hablando intentando llegar a una conclusión pero fíjense en esta otra mesa la chica de blanco se levanta y entra dentro del bar al poco tiempo sale con un papel en la mano y miren qué ocurre 55 vale nosotras te queríamos ayudar con el psicólogo en caso de que necesite cualquier cosa ¿eres psicóloga? no pero te ayudamos pero ¿cómo me ayudas? pero espérate llamo a ti escríbenos no, escríbenos y nosotras pero por escrito solo escríbenos por whatsapp y nosotras pero ¿y que guayetáis conmigo con teléfono? por teléfono ¿no tiene whatsapp? pero ¿te lo doy ya? no soy psicóloga pero es el que buscó un psicólogo y nosotros le aportamos lo que necesita la chica de blanco se ofrece a pagarle un psicólogo escríbenos dinos tu nombre dinos que eres el chico que te vimos aquí en la casetería y nosotros te ayudamos pero mira que él no tiene que él no tiene ningún problema se han acercado a hablar con el señor han intentado ayudarlo y la chica de blanco se ha ofrecido a pagarle un terapeuta son personas maravillosas y salimos para decírselo son unas personas maravillosas ¿cómo te llamas? Ateneri ¿y tú cómo te llamas? yo os estaba viendo que estabais súper pendientes del tema o sea habíais detectado que este hombre realmente tenía un problema y al hombre pues lo noté ha afectado si es verdad que digo no sé si es económicamente le iba a dar hasta 20 euros porque no sé puede pasar cualquier cosa luego tú te has acercado yo te veía que estabas muy pendiente de todo pero no decían nada y te has acercado simplemente para solucionar el problema exacto porque tú tenías tiene relación con algún psicólogo es que no sé muy bien ¿qué le has dado? yo le di un papel para decirle que yo le ayudaba o sea le ayudábamos económicamente a pagar un psicólogo le di nuestro número de teléfono para que él buscara ayuda y nosotros sí porque la mujer le dijo que ella no le iba a pagar ningún psicólogo entonces que nosotros lo ayudábamos es que hay que ayudar o sea hay que ayudarnos ojalá ojalá más gente como vosotros que no habéis dudado ni un momento por supuesto y que os habéis ofrecido para ayudar a esta persona tú bueno a mí me ha encantado como te has acercado el primero que has estado hablando con él dando ánimo intentando ayudarle de alguna manera y tú que te has emocionado tanto que has ido le has dado en fin hay que ponerse en la piel de los demás eso y eso ponerse en la piel de los demás es lo que hace pues lo que nosotros estamos buscando que sean unas personas como maravillosas maravillosas gracias 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 me está encantando esta noche sorprender al gran Moncho Borrajo a estas alturas de la vida que está todo el rato diciendo puf puf pero cómo puede ser pero puf acaricia el galardón está realmente emocionado es que da ganas de creer en la humanidad efectivamente ya sabes que la frase mítica de este programa es que este formato nos reconcilia con el ser humano nos vamos a quedar con esa frase de Ateneri que decía que hay que ponerse en la piel en los demás así que vamos a ponernos ahora en su piel porque la tenemos aquí en el plató Ateneri Gómez guapa por dentro y guapa por fuera qué preciosidad qué tal Ateneri ¿cómo está? qué guapa eres corazón gracias toma pero es que es muy poco es muy poco darte eso por tu reacción y por cómo te has comportado gracias gracias porque con personas como tú merece la pena salir al teatro y hacer reír pues ahora sí que sí con este galardón en la mano sí que podemos decir que eres una persona maravillosa gracias y está detecido todo Canarias vamos a sentarnos te ofreciste a pagarle el psicólogo al señor eso no lo hace cualquiera Ateneri hay que ayudar la ley de la vida la ley de la vida es dar amor para recibirlo y somos amor aparte del ego lo que queda es el alma y hay que vibrar más en amor y ser más alma qué joven qué guapa por dentro por fuera qué maravilla qué bien hablas sé que eres una aventurera la Willy Fogg de Canarias te llaman has estado he perdido la cuenta en Bali en Escocia Panamá Miami Dubái y en otros muchos sitios más ¿tienes decidido tu próximo destino? bueno no del todo pero sí es verdad que mi sueño siempre ha sido irme a Australia yo he estado allí y no te lo pierdas porque además es una gente también maravillosa y hay unos canguros bajísimos lo van a recibir con los brazos abiertos ya verás ¿y esto lo sabe tu entorno? que tienes en mente sí ¿seguro que lo sabe? que yo sepa sí ¿seguro? sí sí lo saben pues vamos a comprobarlo porque llevamos una semana poniendo patas arriba a tu entorno para descubrir si lo saben o no y también para que te digan cosas bonitas ¿estás lista? vamos pues Kevin Sánchez dentro vídeo Atenería es súper soñadora súper divertida súper alocada todo lo que tenga el prefijo súper va al lado de ella siempre está sonriendo intenta que tú no te sientas mal porque lo quiere dar todo quiere que los demás sean felices es muy impulsiva a ella le gusta ir a los sitios descubrir y si se le meten entre cejas y cejas a un sitio va a ir para allá ha vivido en Edimburgo ha vivido en Dubái y se ha ido un mes solo a Bali y ahora ha tenido la brillante idea de continuar con su sueño y seguir siendo una mujer aventurera yéndose a Australia si fuese por Ateneri mañana mismo se iba por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar ella te pregunta la fecha de nacimiento te dice el horóscopo que eres y te dice ah pues tú tienes que tener este tipo de personalidad o este o tienes este carácter yo le dije en mi caso que era Géminis y ella ya lo supo catalogar todo y muchas de las cosas que me decían eran cosas que me pasaban realmente tiene como me parece como un medio don yo digo un medio don ahí para Teneri su abuela significaba todo es que la echa muchísimo muchísimo de menos ¿cómo llamaba ella Teneri? hay amor se reían un montón y siempre le daba alas para volar para Teneri la pérdida de su abuela fue el peor palo de su vida creo yo la abuela pues le daba le daba paz le daba armonía le daba los abrazos los abrazos que ella echa de menos de su abuela me hace feliz tener a una persona así al lado porque me aporta solo cosas buenas como digo yo me llenan todos los sentidos es que la mira y tiene esa carita de 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 indescriptible me siento súper afortunada de tenerla súper afortunada a Teneri has sonreído en todo momento hasta que ha llegado el momento en el que hemos hablado de tu abuela por cierto te está cayendo una lacrimita está todo preparado aquí ahí te rompes con tu abuela te rompes sí porque uno siempre busca cariño y y bueno al final las circunstancias de tu vida pues han hecho que no lo tengas y mi abuela era la única persona que que me llenaba de abrazos de amor de cariño y al final aunque pasa otro plano porque ella está aquí conmigo era la única que me abrazaba me daba amor y en todo momento hiciera lo que hiciera Atener y yo me he quedado con otra cosa y es que te encanta el mundo del tarot del horóscopo ¿entiendes? sí pues fíjate a mí me llama mucho la atención si yo te digo de repente mi horóscopo ¿me puedes dar unos titulares? bueno el de los dos yo soy capricornio ¿tú? yo capricornio del 25 de diciembre yo del 1 de enero pues mira aquí estamos mira el día de navidad y el año nuevo dos personas de la tierra ¿qué nos dirías de los capricornios? estructura los capricornios son muy estructura o sea lo quieren todo son muy puntuales bueno mi madre también es capricornio aman la puntualidad son muy correctos y necesitan tenerlo todo organizado y estructurado porque si no se vuelven locos sí sí yo amo la puntualidad en los demás en mí no lo consigo pero bueno yo soy asquerosamente inglés vamos pues y si te digo que ahora te vamos a devolver digamos ese misticismo y nosotros en Gente Maravillosa tenemos una baraja especial mágica maravillosa y nos apetece echarte las cartas ¿a ti? ¿sí? ¿te atreves? claro bueno pues ponte de pie Moncho te voy a pedir que te acerques a esa esquinita para que lo veas todo porque te vamos a necesitar ahí van a ocurrir las cosas vale este pantallón de Gente Maravillosa es mágico ha pasado de todo aquí vale entonces vamos a ver tres cartas de esa baraja maravillosa a ver si entran ahí están como son de bonitas bueno vamos a ir descubriéndolas una a una ¿te parece que vayamos con la primera? pues esto me ha encantado siempre vamos a tirarte la primera carta maravillosa un león león fuerza fuerza ¿qué más? ay que lo sé yo también pero si solo hemos dicho Leo no me hace falta que me digan más nada claro ¿qué pasa? ¿tienes algún Leo especial? sí mi abuela la abuela la abuela era Leo ¿cómo son los Leo? ¿cómo era tu abuela? pues mi abuela tenía mucha fuerza mucha vitalidad estaba llena de vida le encantaba bailar siempre se estaba riendo y le encantaba llamar la atención es que mi ascendente es Leo entonces o sea que ahí heredaste algo también de ella vamos a por la segunda carta maravillosa que gire hay amor aquí sí que yo me pierdo hay amor mi abuela siempre me llamaba amor es que el amor es lo que rige la vida y ella me llamaba amor porque es amor lo único que sentíamos la una por la otra guau qué bonito seguimos destapamos la tercera carta vamos allá una estrella fugaz es la más especial de la baraja maravillosa ¿sabes lo que ocurre cuando vemos en el cielo una estrella fugaz? hay que pedir un deseo pero no se puede decir porque si no dicen que no se cumple entonces cierra los ojos y piensa en ese deseo con mucha fuerza fíjate yo creo que si no hemos acertado nos hemos acercado a lo que has pedido así que muy atenta a la pantalla porque va a ocurrir algo ya no la niego y por eso planto y riego por donde quiera eso que tengo canto yo ay mi madre venga por donde quiera que voy ay Dios mío hace ¿hace cuánto tiempo que no veías a tu abuela cantar? casi tres años tres años que no la veías cantar ¿habías visto estas imágenes? no esa era la sorpresa gracias la veíamos que nunca la habías visto y y era nuestro deseo que que la vieras que recordara su voz y que te acompañara como te decíamos antes esta noche aquí pero no han terminado las sorpresas y los sobresaltos siempre buenos voy a necesitar al genio de Moncho Borrajo ¿a mí? sí a ti a ti a ti esto no me gusta nada pues a nosotros nos encanta a Teneri este hombre que tienes aquí tiene un don bueno además de ser brillante un genio dramaturgo en todos sus espectáculos una de sus especialidades es la improvisación pide así al público palabras que que no tienen nada entre sí que ver y digamos que compone un poema me dice el director una obra de arte bueno entonces te voy a dar tres palabras ¿y qué palabras son? ¿qué palabras son? a ver comida uy comida no te lo voy a poner fácil ¿eh? avión pero bueno comida y avión que me ves a mí de azafato y algo que nos ha tocado a todos el corazoncito abuela comida avión y abuela pues entonces yo le haría algo a ella que dijera así volaría mil veces en el avión del alma por estar contigo comiendo una noche por estar viajando al mundo de la vida y convertir la comida en un viaje en coche ir contigo siempre recorriendo los mares los cielos los países los desiertos la vida y acompañarte abuela siempre eternamente porque eres la alegría de mi vida por eso por eso voy a invitarte a una nueva comida voy a poner un plato cada vez que comas sola para que me acompañes y estés conmigo amiga mía gracias abuela cuando coja el avión para Australia estarás conmigo ay pero espera 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 ¿qué pasa? yo tengo mi cabeza te llegan más cosas vamos a ver tú tienes algo no, no, tú eres tú eres tú ¿sí? tú tienes algo ahí para ella ¿ahí dónde? sí, a ver cerca del corazón tócate el corazón ¿un pañuelo? dentro, dentro mira a ver qué tienes ahí ¿ahí hay algo? ¿tienes algo? sí, hay algo que no había cuando me he vestido es algo para ella seguro seguro tiene toda la pinta de que es para ella ¿confías en nosotros? mira hacia la pantalla de nuevo tú mira al frente mira al frente en todo momento tú sientes siempre que tu abuela está cerca de ti y está contigo pero queremos que con este collar esté más cerca que nunca que cuando viajes por esos mundos cuando estés en Australia te acuerdes de ella y la sientas contigo ábrelo despacito y ahora mira en la pantalla esa es la imagen que vas a llevar para siempre contigo allá donde viajes a Australia porque ese espíritu de aventurera del que tu abuela se sentía tan orgullosa te va a acompañar siempre y además cerca del corazón gracias ¿te ha gustado Atenerim? muchísimo gracias ya lo puedes cerrar y guardarte eso es eso es ciérralo gracias que noche de emociones que no han terminado porque como recordarán hemos dejado escapar a nuestra primera maravillosa María Jesús Verdú con sus nietos claro es que igual no te acordabas mucho para terminar ese cuadro precioso así que estoy deseando ver en qué punto está como como he terminado de pintarlo y ah ya veo ya veo esas boinas de pintores venga María Jesús y sus nietos por favor así la llevas contigo María Jesús y sus nietos con Miriam, Dani y Marco a ver me entregas esta obra de arte pero bueno pero bueno y en tiempo récord pero bueno bien María Jesús esto sí que lo vas a recordar toda tu vida es el primer cuadro que pintas con tus nietos a ocho manos pues qué decir Moncho Borrajo que ha sido un placer tenerte que compartieras con nosotros algo tan íntimo no yo con ellas porque son dos personas maravillosas y como dice antes cuando uno ve personas así le dan ganas de seguir creyendo en la humanidad y lo que dijo ella sin amor esto no funciona eso es nos quedamos con esa frase también a nuestro público que ha aguantado y que aprovecho para volver a agradecer a parte de mi familia y amigos Truchi que les he ido descubriendo poco a poco Sara Amaya en fin que gracias de verdad a todos y esa frase que nos define y con la que despedimos cada semana la televisión que se hace con amor es realmente maravillosa gracias y hasta el próximo lunes dale Marivino vamos suelta el mando chau 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 ¡Gracias!